Hola, Fernando. A ver, ahora platícanos de la familia Vía, la familia Vía de Cramer. Ok, Juan. Bueno, la familia Vía es una familia de equipos de colaboración inalámbrica. Como bien su nombre lo indica, son equipos que te permiten colaborar dentro de una sala o dentro de un salón de clases, inclusive de forma totalmente inalámbrica, ya sin necesidad de conectar el cable a la computadora para poder proyectar hacia la pantalla o el proyector. Todo lo hacemos a través de nuestro aplicativo y nuestro dispositivo Vía. Es necesario tener un access point dentro del salón donde tú lo vas a estar utilizando, o inclusive ya un par de nuestros equipos pueden generar ese hot spot de red para que te puedas conectar a estos dispositivos. La intención de estos equipos es que puedan colaborar hasta 255 usuarios conectados al mismo tiempo y ahora sí, dependiendo del modelo, desde 2 hasta 6 usuarios al mismo tiempo en pantalla dividida. Estos equipos también de acuerdo a la solución también te permiten hacer video en streaming o te permiten generar una encuesta donde tú la puedes enviar hacia los usuarios y los usuarios lo van a ir respondiendo de forma prácticamente en vivo. También algunos modelos nos permiten inyectar algún video, como por ejemplo alguna cámara de CCTV o algún video de streaming para poderlo proyectar hacia la pantalla principal y poder estar interactuando. Además de contar también con una pizarra en blanco para hacer anotaciones o ir editando el video o la presentación dentro de la misma sesión sin estar interrumpiendo al usuario que está haciendo el ponente. Eso es prácticamente lo que es VIA, además de algunas características más. Pueden consultar algunos datos más de nuestra familia VIA en la página www.cramermexico.com o ponerse en contacto a nuestros teléfonos para cualquier información adicional. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Fernando. Más información directamente a Craver o con sus amigos aquí de Viewhouse. Gracias. Así es. No, de aquí a ti. Gracias, Juan.